Estamos de vuelta en Grafos y Gestos y fue una semana muy fuerte, fue una semana muy dura para todos aquellos que queremos a los animales. Se fue, se fue una de las grandes, quizás una de las mujeres que dio voz a quienes no tienen, una mujer valiente, una mujer hermosa, una mujer que dio su vida, su vida por los animales. Ella tenía más de 300 caballos, bellísima, bellísima de los pies al alma, la gran Elena Larrea, que además deja un legado importantísimo, que preguntábamos en redes sociales, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esos animales? ¿Qué va a pasar con esos caballos? ¿Qué va a pasar con ese burrito que el día de ayer lloró por la ausencia de la mujer que tanto ama? Porque los animales, incluso de acuerdo a la constitución de la Ciudad de México, son seres sintiantes, que sufren, que están alegres, que sonríen, que lloran con la pérdida y que lloran con la muerte. Donde quiera que estés, Elena Larrea, te queremos, te queremos agradecer lo que hiciste y te queremos decir que desde nuestras trincheras vamos a luchar por tu legado y que se está impulsando incluso leyes con tu nombre, con el fin, que lo que hiciste no solamente no sea en vano, sino que sea el inicio de una gran, gran historia. Oye, yo creo que una historia tristísima, hay que recordar a la gente que ella era una de las activistas, sobre todo más importantes, le gustaba mucho ayudar, utilizaba mucho los medios. La noticia fue devastadora, la verdad es que hay más versiones ahí muy extrañas de su muerte, porque dicen que fue incluso, que pudo haber, hay una teoría que pudo haber sido provocada. Entonces, yo creo que al final el tema aquí es una pérdida de una mujer que dedicó su vida a cuidar a los animales, a protegerlos, y que utilizó esta popularidad como influencer para poder conseguir recursos, rescatar a muchos. Hay que recordar que después de esa ley horrible que evitaba que los circos tuvieran a los animales, los animales desaparecieron en lugares, no había lugares para tenerlos. Ni las condiciones. Ni santuarios, ni nada, entonces todos esos animales se quedaron sin hogar, se los quitaron a los circos que los cuidaban, que los alimentaban, que los procuraban, porque pues al final eran artistas de... Y esta ley lo único que hizo fue tener más animales afuera, perdidos en el limbo. En un estado de absoluta indefensión, porque el gran pecado de los animales es que no hablan, que no dicen palabras como nosotras, que no como nosotros, que no se pueden comunicar con la misma fuerza con la que se comunican. Y la realidad es que yo creo que no existe en el planeta alguien más destructivo que los seres humanos, y creo que no existen algo más maravilloso que los animales que están en comunión con su hábitat, y nosotros, la humanidad, nos hemos encargado de destruirla. Y hablando de destrucciones, miren qué bonito voy a hilar, pero qué triste.